Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí del otro lado una semana más disfrutando de la guía del ocio con la que terminamos, con la que concluimos la programación en directo de la semana, aunque no la programación de esta casa aunque os queda fin de semana para disfrutar de ella, pero donde siempre ponemos sobre la mesa los planes, los eventos que podemos hacer en nuestra ciudad, en nuestra provincia y de los que podemos disfrutar. Además hoy algunos de ellos tienen mucho corazón detrás de ellos, tienen un aspecto también de visibilidad importante, de diversidad vamos a hablar de muchos de esos aspectos en el programa que ya saben que a mí me gusta hablar de todo eso, es importante. En definitiva creo que lo más importante es aceptarse, avanzar, dar pasos hacia adelante y sonreír a la vida sin que nadie nos diga cómo tenemos que sonreír a la vida, ¿verdad? Pues de todo eso también va nuestro programa hoy. Gracias a todos los que nos seguís y a los que estáis ahí, siempre pendientes y ya sabéis que a través de las redes sociales podéis poneros en contacto con el programa, que estamos tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Ahí pueden vernos, pueden seguirnos y pueden sin duda alguna estar pendiente de todo lo que sucede y comentar también el programa. Así que ya se lo digo, empezamos una semana más nuestra guía del ocio en PTV. ¡Arrancamos! Pues aquí estamos, en directo, como siempre, como cada viernes, llevándoles nuestra guía del ocio. Tienen los teléfonos del programa, me encanta que nos llamen en directo, que lo hagan, que se atrevan a lanzarse, a decirnos cosas, a saludarnos, ¿eh? Me haría mucha ilusión escucharles 951-150010 o 951-150011, 951-150010 o el mismo número acabado en 11 que aparecerá en breve en pantalla, por si ustedes no lo han escuchado bien, pues que ahí lo tengan, para poder también llamarnos en directo y comentar el programa. Ahí lo tienen en pantalla. Y en el programa de hoy vamos a empezar con un manto, ¿sí? Con manto. Así se llama la obra que viene a presentarnos la actriz malagueña Esther Ruiz. Va a tener lugar en la sala Joaquín Elejar y Esther está hoy, esta noche, con nosotros en directo. Esther, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bueno, gracias por estar con nosotros y por venir a presentarnos manto. Manto, que va a estar además, pues, muy bien acompañada con el guitarrista Sergio Molido el Cuco y además con una dirección artística como es la de Pilar Esteban Lapili, que además le mando un beso enorme. Cuéntanos, Esther, cómo nace, porque te hemos visto en otros proyectos, acompañada anteriormente, pero ahora prácticamente en solitario, manto. ¿Cómo surge, Esther? Bueno, esto empieza en noviembre del 2019, pero realmente toma forma el año siguiente, en 2020. Yo hablo con Sergio, somos amigos, es el profesor de guitarra de la ONCE, y empiezo a hablar con él y empezamos a hablar de que podíamos hacer algo juntos, él con la guitarra, yo recitando, y bueno, pues ahí empieza todo y empiezo a darle vuelta a la cabeza a cosas de las que yo quería hablar. Y ya está, así. Y ahí, ahí, ahí nace todo, ¿no? Bueno, ejemplo de superación, ejemplo de aceptación. Con 23 años, pues, pierde la visión, ¿verdad, Esther? La vida cambia, ¿no? Radicalmente en ese momento. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Debido a la diabetes, en tu caso, ¿no? Sí. Como tantas otras personas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, yo con 23 años estaba trabajando, estaba en una oficina, en una inmobiliaria, y de repente un día me despierto y no veía por un ojo. Entonces, eso fue muy rápido, todo fue en seis meses, perdí la vista casi totalmente, solo me queda un resto pequeñito en el ojo derecho, pero bueno, tuve operaciones, tuve un montón de cosas, de médicos, y nada, me afilié a la ONCE y allí encontré un grupo de teatro que yo no tenía ni idea que existía. Y allí empecé y me acogieron con los brazos abiertos y aquí estoy. Qué bueno. Qué importante, ¿verdad, Esther? El asociacionismo, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ayudar, en este caso, las organizaciones, ¿no?, a favor de despertar en ti pues toda una vocación, ¿no?, en este caso el teatro, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía desde pequeña muy claro lo que quería hacer. Lo que pasa que, bueno, en su momento no pudo ser y, bueno, estudié otra cosa que no tenía nada que ver. Pero ya con el tiempo, cuando me afilié a la ONCE y vi que había un grupo, dije, madre mía, parece que era como que, vale, me ha pasado esto, pero tengo aquí algo que es mi sueño, que es lo que yo quería hacer desde pequeña. Claro. Y lo he realizado gracias a perder la vista, que parece una cosa un poco... A veces se pierde y a veces se gana en la vida, ¿no?, o se pierde para ganar, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué hay de todo eso en manto? Porque imagino que estará impregnado también de esas vivencias quizás, ¿no? Sí. Bueno, yo hablo un poco de mí, hablo sobre todo de mujeres, mujeres que han estado olvidadas, silenciadas, que, bueno, que tuvieron incluso que exiliarse, que tenían que escribir con el nombre de sus maridos, personas que no han podido realizar sus sueños y tuvieron que hacerlo de otra manera. Y habla también un poco de eso, ¿no?, de mí, de las mujeres de la generación del 27, las sin sombrero, todo esto de antes de la guerra civil, durante y en la posguerra también. Qué interesante. ¿Guión tuyo, Esther? Bueno, la idea es mía, pero el guión, la dramaturgia, es de la Pili y de Rafael Boulé, que también me dirige junto con ella. Cierto, Rafael Boulé, cierto, cierto. Ahí además lo estamos viendo. Se estrena mañana, Esther, no por ponerte nerviosa, pero que... Sí, muy poquito. ¿Cómo van esos ensayos? Cuéntanos. Muy bien, esta mañana hemos estado en la sala, haciendo los últimos retoques, las últimas cositas, con el vestuario, ya con todo. Y, bueno, nerviosa. Estamos todos nerviosos, pero con mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de estrenar, de ver qué tal, cómo responde el público. Yo tengo ganas de mostrarlo porque es algo mío, que he producido yo, que estoy arriesgando mucho, que hemos hecho mucho trabajo y, bueno, a ver cómo resulta. Esther, me decías, bueno, yo he estado aquí en el plató con mi compañero Diego, habías estado. Dice, pero he estado acompañada en todos esos momentos. Ahora vengo sola, también prácticamente sola sale esa escena, acompañada a la guitarra, pero es una responsabilidad doble. Eso es lo que siempre pienso, que tengo una responsabilidad muy grande. Sí que es verdad que me acompaña el Cuco con la guitarra y que, bueno, pues estoy bastante arropada. También tengo en el espectáculo unas voces en off que son una maravilla. Son gente de la escena malagueña, actrices y un actor también. Que me acompañan y, bueno, estoy muy arropada y, bueno, los directores conmigo han sido muy buenos, se han portado muy bien, me han regañado de vez en cuando porque tienen que hacerlo también. Pero sí, estoy sola. Siempre he trabajado en grupo y ahora, pues, bueno, me estoy enfrentando a esto, que es algo nuevo, pero que me gusta y que quiero hacerlo. Imagino, Esther, cuando hablamos de diversidad funcional, ¿no? En este caso, te gustaría que todo el mundo que fuese al teatro, que fuese a verte, valorase la obra por lo que es, ¿verdad? No por ningún aspecto diferente al que sea ese, ¿no? Es decir, que lo valore igual que cualquier otra obra y cualquier otra actriz que se suba al escenario, ¿no? Eso es. De todas maneras, yo no intento disimular, ¿no? Que no veo. Incluso en algún momento, pues, se puede notar perfectamente que no veo lo que estoy haciendo en ese momento. Bueno, pero tienen que venir con ganas de ver algo nuevo, algo que yo creo que no se ha visto antes, que estamos haciendo algo, es que es una cosa muy, muy particular, porque por lo menos yo no he visto nada así antes. Incluso la escenografía es muy particular y creo que sí, que tienen que venir también mucho con la mente abierta y ver lo que vamos a hacer, porque yo creo que va a estar muy bien, va a ser muy bonito. ¿Cuánto tiempo estés preparando todo esto? Bueno, pues, muchos meses, llevamos muchos meses. Lo que pasa es que de ensayos llevamos dos, dos meses, agosto y septiembre y lo que hay de octubre, ¿no? Lo que llevamos. Pero con el proyecto, con la dramaturgia, con todo, muchos meses, un año prácticamente. ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo? Imagino que muy bonito, ¿verdad? Esos ensayos, yo que he tenido la suerte de ensayar y de estar en ensayos de otras cosas, es lo que se queda, porque luego llega la obra, las funciones, el aplauso del público. Pero ese trabajo de antes, ¿verdad? Se queda siempre guardado, ¿verdad? A mí es lo que más me gusta, el proceso. Claro que me gusta el escenario y que venga la gente a vernos y todo, pero el proceso de la función, el estudiar, todo lo que haces en casa, todo lo que preparamos antes y los ensayos es lo que más me gusta de todo. Es lo que más disfruto en ese momento. Incluso yo muchas veces digo que cuando llegan los aplausos, yo ya soy yo y me da vergüenza. Aunque me gusta que me aplaudan, pero digo, ¡ay, ya soy yo! Claro, es un personaje muy tuyo, lleva nombre de otra persona, son varios personajes en uno, cuéntanos. El personaje se llama Manto. Manto, o sea, Manto es el nombre del personaje. Es el nombre del personaje. Vale, perfecto. Sí, y soy yo, Manto soy yo. Manto era una diosa griega. ¿Cierto? Era hija de Tiresias, que fue un hombre al que Atenea dejó ciego y a cambio de dejarle ciego le dio el poder de la adivinación. Y él podía cambiarse de sexo. Él era hombre y se convirtió en mujer. Y tuvo varias hijas y entre ellas estaba Manto. En curiosidad, en curiosidad. O sea, es algo muy trabajado, Esther. Sí. Tú hablabas de meses, pero luego de una labor previa de investigación, de lectura, de... ¿No? Mucho, mucho. Eso habrá sido muy grande, ¿no, Esther? Sí, mucho tiempo. También hablamos como el Manto de la Tierra. Yo también hago como de esa tierra, ¿no? Que... Claro, yo vivo ahí, por eso te he preguntado. Sí, donde están también, pues, todas esas mujeres de las que yo hablo. Muchas que ni siquiera pudieron luchar por estar donde tenían que estar, porque estaban debajo de tierra, precisamente. Es importante, porque Esther vas a visibilizar con esta obra también, ese papel de la mujer, ¿no? Y de tantas mujeres, ¿no? Y es que es difícil vivir en la sociedad aún para muchas cosas siendo mujer y lo es doblemente difícil en el caso de tener, pues, eso, una discapacidad, ¿no? O tener una... O tener una diversidad funcional en este caso, ¿no? Tiene que ser doblemente difícil, ¿no? Es decir, estar luchando contra todas esas barreras que a veces nos pone esta sociedad, ¿no? Y este sistema en el que vivimos, ¿no? Sí, bueno. Yo... Es lo que quiero, visibilizar a esas personas que teníamos olvidadas. Yo hablo en la obra mucho del olvido y del recuerdo. También, que no olvidemos esas cosas, que no vuelvan a pasar. Afortunadamente, estamos dando pasos hacia adelante, tanto con la discapacidad como con el hecho de ser mujer. Y yo creo que teníamos que sacarlo de alguna manera, que tuviesen su lugar, que no han tenido durante todo este tiempo. Claro. Esther, ¿en quién te vas a acordar cuando pises mañana el escenario, cuando estrenes? Seguro que tendrás mucha gente en la cabeza, ¿no? Me voy a emocionar ahora, porque la persona en la que me voy a pensar va a ser mi abuela. ¿En tu abuela? Sí, porque ella era actriz. ¿Qué importantes son las abuelas? Ella fue actriz, amateur en su juventud y ella es la que siempre me hablaba de todo eso y yo creo que eso lo he heredado de ella, de la persona que siempre me ha hablado de todo eso, de lo que le gustaba, de lo que hacía. Y me voy a acordar mucho de ella. Y me voy a acordar mucho también de mi madre, que no va a poder estar. Vaya. Pero bueno, el día 16 viene. Ah, bueno, bien, estará, ¿no? Sí. En uno de esos días. Qué bonito lo que decías de tu abuela, ¿no? Al final vas a seguir desarrollando el sueño de ella, ¿no? Sí, además es otro homenaje a ella porque ella no pudo ejercer tampoco lo que ella quería ser. Ella quería ser actriz, quería ser artista y no la dejaron. Entonces, también es un homenaje. Esas mujeres de otra generación, ¿no? Me viene a la mente nuestra Carmen Mora, ¿no? Que le mando un beso a Paco Mora desde aquí con todo el cariño, que quería ser bailadora, era su sueño, pero la muerte de su madre, muy joven y un padre muy machista, pues le impidieron ejercer lo que quería, que era ser bailadora y su hijo ya de mayor, con Alzheimer, consiguió que su madre antes de fallecer cumpliera su sueño, algo que me parece, que se pone los vellos de punta, parece precioso, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Yo vi que vengo además, hemos tenido un día en la familia duro porque hemos perdido un familiar, está siendo un día duro para la familia, mando un beso enorme a mi prima Paqui allí donde esté. Y sin duda alguna, te hace valorar lo importante que es vivir cada momento. Y yo creo que cuando tú te subas al escenario mañana, Esther, va a ser como un aquí estoy, es el momento presente, y un público lleno, porque además el aforo puede ser ya al 100%, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya. Y eso va a mejorar muchísimo, ¿no? La situación para que se llene porque no vas un día ni dos, son varios días. Sí, cuatro días estamos. ¿Estás desde el día 9, que es mañana? 9 y 10 y 16 y 17. 9 y 10, 16 y 17. Sábados y domingos. ¿A qué hora, Esther? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Las entradas las podemos comprar en la sala Joaquín Elejar? Sí, se puede comprar. ¿Y también de alguna forma virtual? Sí, en la página mientrada.net. Mientrada.net. ¿Qué precio tiene la entrada, Esther? Son 8 euros anticipadas y 10 centavillas. ¿Qué dinero es ese? ¿Qué dinero es ese? Ahora cuando se ponga por el bono el gobierno para los jóvenes, tienen que ver manto una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, bueno. Bueno, y qué importante es, qué importante es llenar los teatros. Ahora que teníamos tantas ganas, ¿verdad, Esther? Después de ese confinamiento, después de tantas prohibiciones, tantas limitaciones. Ahora hay que tener, lo otro día lo decía mi compañero David, aquí en televisión, también tenemos que ser precavidos, ¿no? Porque ahora que la cosa empieza a mejorar no queremos estropearlo, que luego llega la Navidad y a todos nos gusta reunirnos. Pero parece, ¿no?, que se mantiene un poco en el tiempo y nos da un halo de esperanza, ¿no? Creo que manto viene a eso también, ¿no?, a devolver con cultura lo que la cultura también nos ha regalado previamente, ¿no? Sí. Tienes ganas, ¿verdad?, de disfrutarlo. Además hablo también de esperanza. Qué bueno. Hablo de vivir sin olvidar, pero sin rencor y tener siempre esa esperanza viva, eso también lo digo. Y sí, yo estaba deseando, en cuanto abrieron los teatros, yo estaba ahí la primera, porque no puedo, es mi vida. A mí me faltaba eso, ¿no? Y cuando abrieron, he estado ya en varias obras, viendo a compañeros, viendo cosas en el Cervantes también. Y es que no te puedo explicar lo que significa para mí, porque es eso, es mi vida. Muchas veces Esther se dice que quien tiene, a lo mejor, una discapacidad desarrolla, ¿no?, otras capacidades, ¿no?, más incluso. Pero yo me atrevo a decir que en tu caso has aprendido a ver las cosas con el alma, ¿no? Con el alma hay que ir a ver esta obra, ¿no? Sí. Una amiga me escribió una vez en un libro, una dedicatoria, que decía que aunque la perdiera de vista, realmente nunca la iba a perder porque la vería con el corazón. Qué bonito. Entonces, es así. Yo siempre he tenido una sensibilidad especial y no me gustan las injusticias, vengan de donde vengan. Y siempre he sentido todas las cosas mucho, muchísimo. Y mi madre me estará viendo y estará diciendo, deja de tocarte el pelo. ¿Y cómo se llama tu madre? Margarita. Margarita, Margarita, déjala que demasiado, que con los nervios que venía, demasiado que se toque el pelo, vaya. Pero bueno, sí, tengo esa sensibilidad especial, ya no solo por haber perdido la vista, sino porque siempre he sido así. Eso es importante, ¿no? Una cosa no conlleva a la otra, ¿no? Sí, pero bueno. Habrá mucha gente invidente que no tenga esa sensibilidad y mucha gente con visión que tampoco la tiene. O sea, quiero decir que eso no entra en nada, pero quería hacer ese símil, ¿no? Porque creo que es importante ver las cosas con el alma y obras como esta, ¿no? Pues yo quiero, Esther, antes de acabar, ha visto que a mí no ha sido, se ha hecho cortito y todo, ¿verdad? Sí. Pues mira, justo si miras hacia el frente está nuestra cámara. Invita a la gente a que mañana venga a disfrutar, mañana, pasado y la fin de semana que viene, de Manto, cuando quieras. Bueno, pues nada, os invito a que vengáis a ver Manto. Es mi primera producción y creo que os puede gustar porque hablo de cosas muy bonitas, también un poquito tristes, pero que al final acabo con un halo de esperanza y creo que lo vais a pasar bien. Así que allí os espero. ¿En la sala de mañana qué? Yo me la apunto. Yo si puedo el domingo voy a intentar ir y si no el otro, porque es verdad que tengo dos fines de semana completitos, si esté muy completo, pero a ver si el domingo al final del día puedo, tengo que trabajar, pero hay que escaparse a ver Manto y a disfrutar del talento de Esther. Yo tengo muchísimas ganas de verlo y de Esther y de Sergio Amolido el Cuco también en escena, ¿verdad? Así que Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y buen fin de semana y mucha, mucha, decirte suerte que queda más fino, pero tú sabes lo que te quiero decir. Gracias. Así que vaya muy bien mañana. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar porque mañana a las nueve y media de la noche va a estar en concierto en El Chispazo en Málaga, Javi Cantero. Muchos lo conocen también, ¿verdad? Por el Fari, por su padre, ¿no? Que no conoce al Fari, ¿no? Pero Javi Cantero se ha labrado un camino en el mundo de la música con una personalidad propia y con un sentido propio. En un concierto que seguro que va a ser muy cercano a la gente. Él quería estar con nosotros en directo, pero está hoy en Sevilla, si no me equivoco, actuando. Así que yo dije, no se preocupen que lo vamos a anunciar. Va a estar mañana 9 de octubre en El Chispazo, a las nueve y media en Málaga, Javi Cantero. Tenemos unas imágenes de un concierto así en rollo más íntimo, no sé, muy personal, pero me ha gustado porque quizás nos acerque a lo que mañana vamos a disfrutar con él. Lo vemos y continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 semana que viene, que estaremos los tres días, viernes, sábado y domingo, no solo disfrutarán de la gastronomía, de la música en directo, de espectáculo de circo y como te digo, sino que sobre todo también van a disfrutar de una de las mejores vistas de Málaga, diría yo. Qué maravilla, bueno yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo cada plato en el vídeo, que a esta hora de la noche a mí se me está abriendo el estómago, se me está abriendo la sensibilidad para disfrutar también de la buena música y lo más importante lo ha dicho Teresa, ¿no? El que la familia pueda ir con sus pequeños, ¿verdad? Y pueda disfrutar de ello. ¿Hay un precio de entrada o no lo hay? ¿O es lo que se consuma allí? Sí, la entrada para poder disfrutar de la oferta musical que hay es de 8 euros para los adultos y los niños, si no van a entrar en la zona de actividades, obviamente no pagan y si quieren entrar en la zona de actividades, pues pueden, según la edad, pagan 5 o 6 euros, pero pueden estar ya todo el día en la zona sin problema ninguno. No tienes que inscribir en ninguna actividad, sino que las actividades van rotando, cada hora hay una actividad distinta, en la web están todas y puede estar todo el día perfectamente. Qué bien, Teresa. Oye, ¿y qué tipo de música, qué conciertos vamos a disfrutar el próximo fin de semana? Que son tres días, ¿eh? Pues mira, la verdad que como bien has dicho antes, detrás hay un trabajo importante y hemos intentado que la oferta musical, al igual que la gastronómica, sea no solamente amplia, sino variada, ¿no? Entonces vamos a contar con distintas bandas, el viernes tendremos Alicia Tamariz, que bueno, es un espectáculo de temas de jazz, vamos a tener a gran premio a la Free Soul Band, tan conocida en Málaga. El sábado tendremos un poco más de rumba, del astillero, vamos a tener también música brasileña ese día con trío fenicio y la Free Skat, que va a hacernos a todos bailar más con tema de reggae, ¿no? Y el domingo vamos a tener por la mañana igualmente más tranquilo tema de nuevo jazz y terminamos con Christian de Moret, que es... está despuntando de una manera bárbara, o sea que hemos intentado que haya para todos los gustos y una oferta musical creo que bastante completa, además de actuaciones habrá DJs en la zona de arriba, en la zona del market y también abajo, o sea que es un plan divertido. Eso es lo que veo, sí, sí lo es, sí lo es. Teresa, lo que veo es eso, ¿no? Que está dirigido para todos los públicos y que habéis pensado muy mucho que todo el mundo se sienta identificado, ¿no? Que sea un festival, unos días de encuentro, donde la gente, todo el mundo se sienta identificado, porque es verdad que a veces decimos, ¡ay qué guay este festival! Pero no es mi estilo de música, ¿no? O que me gusta esto, pero no me encaja. Aquí algo te encaja seguro, ¿no? Pues exactamente, la tarde va a tener propuestas más bailongas y la mañana ofertas más más tranquilas, pero además la mayoría de los artistas que van a participar son artistas malagueños, lo cual para nosotros es también un tributo, ¿no? A la ciudad y luego igualmente van a la zona de la gastronomía igual. Prácticamente el 90% de los córnes son restaurantes locales o de la provincia y eso también nos hace, nos gusta porque es un proyecto por y para, o sea, malagueño, pues qué mejor que disfrutar de gastronomía malagueña y de música de nuestros artistas locales. Claro que sí, hay que disfrutarlo, hay que hacerlo, hay que estar además al lado de esa industria cultural que tanto además nos, como yo decía anteriormente, nos ha aportado cuando todos estábamos encerraditos en casa y ahora es el momento de que lo devolvamos. Además han visto unos precios muy asequibles y con fácil aparcamiento también en la zona, ¿verdad? En el club. Sí, además de que hay una zona de aparcamiento, hemos instalado en esta edición un servicio de lanzadera con un autobús, o sea que un poquito más abajo te van indicando dónde poderlo coger y si quieres puedes subir en el mismo autobús y dejar el coche más abajo y así pues no tienes problema de estar más agobiado en el parking. Qué bien. Bueno, Teresa, pues ¿cómo podemos comprar las entradas allí mismo, anteriormente? Se pueden comprar de las dos maneras, o comprarla online en la página web marketfest.es o comprarla en taquilla. Bueno, pues yo para que todo el mundo vaya ahora mismo a comprarla, Teresa, antes de despedirte, anima a todos los que nos están viendo a que el fin de semana que viene vayan a este evento y no se los pierdan. Así que todo tuyo, Teresa. Muy bien, pues nada, animamos a las familias maragueñas a que disfruten de este plan que viene un poco a revolucionar el ocio familiar y dar una propuesta en la que padres e hijos lo pasen bien en un festival juntos, concepto que existe en muchísimas ciudades de Europa y sin embargo, bueno, aquí parece que solamente los festivales o temas de los conciertos son para los mayores y para nosotros fue un orgullo ver en junio a niños disfrutar de la música con sus padres y venimos a repetir la propuesta este fin de semana que viene por eso mismo, porque nos pareció que es un plan familiar chulo y que tiene que hacerse. Pues no nos lo podemos perder, Teresa ya nos ha invitado, lo ha hecho su directora, así que a todo el equipo, gracias de verdad, enhorabuena, que tengáis muchísima suerte, que vaya súper bien y esperamos aportar también nuestro granito de arena. Un abrazo enorme y nos vemos el fin de semana que viene en el Pinar Market Fest. Gracias, Teresa. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues encantado de haber hablado con Teresa, de haber conocido este evento de cerca, que yo tenía aquí algunos compañeros en redacción que me decían, yo voy a ir, yo quiero ir, digo, bueno, pues eso es maravilloso, a ver si nos vemos todos allí. Y fíjense, dice una maravillosa canción de este grupo, Apareciste de la nada como una ráfaga de luz. Me parece una frase maravillosa, Apareciste de la nada como una ráfaga de luz. Amaral, Amaral va a estar el próximo fin de semana en Beral Mádena, lo va a hacer el 16 de octubre, va a estar en concierto. Yo se lo voy a dedicar a mi amigo Ricardo, que sé que le gusta mucho a Amaral y que bueno, como sé que le gusta, para que lo disfruten este ratito, que seguro que también nos está viendo, y a todos los que les gusta Amaral no se lo pueden perder. Escuchamos un poquito de un concierto de Amaral, son imágenes desde un ángulo de un espectador, porque bueno, por temas de derechos de imagen y demás no podemos ofreceros un contenido a lo mejor más directo de ellos, pero sé que os va a acercar a la música de Amaral. Lo escuchamos y seguimos. Amaral 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 Pues aquí estamos, continuamos, continuamos en nuestro programa. Gracias por estar ahí del otro lado, como no podía ser de otra forma. Y vamos a continuar con uno de los planes que nos quedan por comentar. Vamos a hablar del From the Walls, que es la segunda edición, me trabo yo ahí la lengua, en la cochera Cabaret. Y para ello quiero dar las buenas noches, porque está con nosotros Curro Ayón, que va a abrir además el evento. Curro, buenas noches. Buenas noches. Está por aquí también Chico Junior, que está por aquí cerca, lo que pasa que está atendiendo a una entrevista también en radio, que le voy a dar también un abrazo a mi compañero Jesús Sánchez, que me lo ha robado por unos momentos. Pero bueno, sabe que le tengo mucho cariño, se lo voy a perdonar. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque hemos visto el cartel, creo que lo tenemos ahí para verlo. Cuéntanos, Curro, un poquito cómo nace esta segunda edición, cómo nace la primera, cómo nace la segunda y de qué va todo eso, ¿no? Pues mira, la verdad es que es un poco todo idea de Chico, que es el que organiza este evento. La segunda edición, que es la que nosotros participamos, me dijo, pues a ver si puedo contar con Ayón en el concierto, que es por su cumpleaños también, organiza también por su cumpleaños. Y a ver si puedo contar con Ayón. Y yo le dije, bueno, pues puedes contar con Ayón y puedes contar con Glaciar, que es mi otra banda. Pero Glaciar no estaba parado. Digo, sí, pero queremos darle un impulso otra vez, que yo vivía en Madrid, ahora vuelvo a vivir en Málaga, entonces podemos retomar otra vez proyectos. Y entonces quería también contar con Glaciar. Ahí está viendo el cartel, cuéntame, cuéntame, que estamos viendo el cartel en pantalla. Estamos haciendo un poco de magia en la tela, ahora lo verán. Cuéntame. Y entonces me propuso que estuviésemos los dos, que hiciese doblete, y que además iban a acompañarnos un grupo que se llama Lean Camboya, que van a cerrar el cartel con nosotros. Vamos a estar tres grupos, todos ellos yo. Y fíjate, tú hablabas de él, al final es posible, mira, magia, aquí lo tenemos. Chico Junior, ha llegado, ha llegado, buenas noches. Gracias, tío. Como organizador del evento, él me estaba hablando un poquito, organizar un evento siempre es complicado, siempre llega posible. Y además esta época es que ha sido un desastre, vamos, porque es que ha sido justo el cambio de fases, porque hasta hace una semana no teníamos ni fase cero ni fase uno, estábamos todavía en una especie de limbo, que las salas no sabían si con un aforo de 300 personas si podían tener la mitad o podían tener un 10% de aforo. Entonces no sabían ni cuántas entradas podías vender. Ya llegado a este punto, pues gracias a Dios podemos aceptar bastante más de lo que esperamos. Así que teniendo a este pedazo de artista, que menos que que vengan a Málaga a ver a su curro. Claro que sí, que está en su tierra, que está en su tierra y para eso ha vuelto. Bueno, además en un espacio como este chico, La Cochera Cabaret, un espacio que ha cuidado mucho la cultura durante este tiempo. Yo tengo que decir que todos los eventos, casi todos los que hemos tratado en estos meses de pandemia duros, han sido de La Cochera, que no dejó de hacer cultura, de regalarnos cultura con todas las medidas durante todo este tiempo. Es de agradecer. La Cochera ha sido, vamos, uno de los pilares fundamentales que ha sido dentro de la cultura en Málaga, porque otros sitios siempre han tenido que tener un poco la presión de la Junta, la presión de la... Y ellos, como independientes de eso, se han mantenido firmes y la verdad que de aplaudir. Yo, de hecho, la primera edición la hice en La Cochera Cabaret y fue un gustazo, vamos, es que ellos ayudan y mis 10, puntuación de 10. A ellos nos ha contado un poco, pero ¿cómo hiciste la selección de grupos? ¿Cómo decidiste que ellos fueran quienes estuvieran, tanto Glaciar, Living Camboya, como a ellos que abrieran el festival? Todo se debe a, sobre todo, el apoyo a los grupos locales, mayormente a los grupos que se presentan al Málaga Crea. El Málaga Crea Rock, yo conocí a Glaciar, que fueron los ganadores del año... ¿2013 o 2014? 2013 o 2014, se lo llevaron y muy merecidísimo. Y Living Camboya, que han quedado segundos, hace cosas de... 2013 o 2014. 2014, creo. 2014, más bueno. Y ahí Living Camboya, que quedó segundo. Para mí eran unos grupos que penetraban completamente y yo pregunté a Curro, a ver si quería ofrecerse para venir, porque no presentó, por desgracia, de 2020, 2019 o 2020, con lo del coronavirus, no presentó su disco y qué mejor oportunidad que tener a, para mí, una de las estrellas primordiales, escondidas un poco, de Madrid, ¿no? De Málaga y tenerlo a él, aquí en Málaga, presentando su nuevo disco y me dijeron, ¿y si vamos a glaciar? Y ahí fue ya... Se me ha vio, vamos, increíble. Totalmente, voy a decir que yo también estuve de jurado de ese Malacrea Rock, yo creo que fue en el año 2012-2013, así que no me tocó eso, por eso te he dicho yo que no me... Claro. Que tenía que ser el 14. Pero, bueno, es verdad que el talento que uno ve allí, me acuerdo que era el primer día, la reunión con Jesús Sánchez, compañero, cuando nos llegaban las maquetas con Miguel, la de ellos del área, y yo me acuerdo que nos llegaban las maquetas y nos quedábamos una tarde escuchando 80, 90 maquetas, yo ya acabé allí con la cabeza que yo decía yo no sé cuánta gente he escuchado y toda valiosa, ¿no? Es increíble. Se hace muy complicado. Ayon, ¿qué has preparado, qué habéis preparado también con Glaciar? Bueno, Living Camp Boya también estará para este día que recordemos que es el 9 de octubre, o sea, mañana, que no queda mucho, que va a ser las 7 y media. Pues a ver, con Ayon, que es mi proyecto personal, yo saqué en enero de 2020 el segundo disco y yo tenía un montón de fechas preparadas para hacer la gira 2020 y no pudo ser, entonces ahora voy a presentar por fin el segundo disco que tengo... ¿Qué encontramos en ese segundo disco, Ayon? Uf, pues mira, es un disco bastante oscuro, es un disco que se compuso a raíz de la pérdida de Javi Moreno, Javi de la botica, la botica de Málaga que estaba detrás de la catedral, para mí ha sido un templo de la música y han pasado por allí muchísimos artistas y muchos nos hemos curtido ahí en ese escenario que tocábamos domingo tras domingo como por ejemplo el Kanka, como ha sido Carmen Boza, como ha pasado por ahí María Rosalén y unos cuantos estábamos ahí reunidos para hacer una asociación y tocar todos los domingos y todas esas canciones que ahora vienen en mi segundo disco están un poco gestadas en el momento en el que la botica pues estábamos perdiendo la botica, entonces por eso es un disco más oscuro se llama Kintsukuroi que es el arte japonés de reparar objetos con oro y habla de la pérdida y de repararse y de quererse uno mismo y fíjate en los momentos en los que estamos que son momentos de repararse y de quererse y de reconstruirse que eso es lo importante chicos, ahora llega el momento de llenar las salas de que todo lo permite un poco más y hay ganas hay ganas hay una gana increíble sobre todo porque la idea era organizar un poco el festival en base a la fecha de mi cumpleaños un poco tú te querías hacer la fiesta sí, sí yo monté una fiesta que la paguen otro viene hasta de historia porque yo monté una fiesta de cumpleaños en mi casa la cual no fue bien del todo porque tuvo que venir la policía con eso te lo digo los niveles pero bueno pero que hiciste en la fiesta que no hice pero que es el día 9 el cumpleaños el día 19 pero bueno te lo has adelantado yo claro el día 19 algo más personal así que hay que poner también en la fecha con el local entonces pues claro había que cuadrarlo yo he de cuadrarlo hombre ya que si no sería el servicio del chico y no puede ser no puede ser claro y como en 2020 no pude hacerlo el 2019 sí que me me di un gustazo y dije pues ya que no puedo hacerlo en mi casa voy a hacerlo en una sala alquiler la cuchara cabares con toda la confianza del mundo y con toda la necesidad 2020 paso para adelante porque no pudimos y 2021 lo cogimos con las ganas de dos años y con dos años y con las ganas de ver a Curro y a Glaciar así que imagínate hombre y a Living Camboya claro por supuesto oye aprende un poco de Living Camboya también porque claro no están aquí pues un poco de también ganadores de otros concursos ya que ellos vienen de un grupo llamado Icaros Crash de aquí de Málaga también son dos dos compositores dos hermanos hicieron este grupo que da un poco más de ritmo que Glaciar es un poco más tranquilo más popero más indie ellos son más rock intenso a mí me me gusta el contraste de tonalidades musicales porque ellos como que le añaden esa energía que tiene la necesidad del grupo para después venir a ver Glaciar y quedarte quedarte ensinismado viéndolo vamos así que Living Camboya bueno teniendo segundo premio de Málaga a crear yo creo que eso lo dice todo bueno 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 ahí ahí con Málaga Living Málaga yo siempre apuesto yo siempre apuesto por los grupos que se llevan lo mejor de lo mejor porque es que se les va a venir hay que apostar por ello acaban de sacar el disco y vamos lo han presentado hace no mucho en la fábrica de la victoria se llaman Corre Plátano Corre Plátano se llama el disco Nicazo y la verdad que es que entre el toque de humor y rock rápido que tienen nos va a excepcionar oye Curro ¿por qué hay que ir mañana a veros? porque hay que disfrutar que habéis preparado cuéntame un poquito en el minuto que me queda pues mira porque Living Camboya ahora mismo son segundos de Málaga Crea con lo cual están ahora mismo a tope no van a defraudar tienen muchísima energía porque presentó un disco que no me dio tiempo a presentarlo el año pasado y porque Glaciar vuelve por fin y vamos a a romper el escenario o sea que hay que ir hay que ir a ver eso hay que ir sí o sí hay que ir sí o sí pues yo se lo voy a recordar en la cochera Cabaret en la avenida Los Guindos me encanta porque está cerquita de casa de mis padres allí pueden disfrutarlo a las siete y media ¿lo he dicho bien? sí siete y media de la tarde pueden comprar la entrada en la página web de la cochera Cabaret o en la misma sala pero ¿qué pasa si luego te casi no entraras? amigo amiga te lo he dicho ahora es el momento de meterse en la página web y comprar entradas que me llame el chico dentro de un rato porque se han agotado Luis se han agotado así que las poquitas que quedan hay que adquirirlas y disfrutar también como no podía ser de otra forma mañana de este evento chicos enhorabuena por organizarlo que es una valentía siempre van a estar seguiremos y volveremos seguro eso y nos veremos aquí nos veremos aquí y currellón mucha suerte que vaya mañana muy bien individualmente y en grupo y a Living Camboya así que muchísimas gracias de verdad gracias nosotros con esto vamos a poner proche y final a la guía del ocio gracias al equipo que lo hace siempre posible que tengan buen fin de semana que lo disfruten que lo pasen bien con moderación y todas estas cosas y con precaución que no queremos ir hacia atrás siempre hacia adelante gracias por haber estado una semana más en la guía del ocio se les quiere buenas noches gracias gracias